La iniciativa ciudadana que está en la Cámara Legislativa que pretende incrementar el valor de la hora clase de 86 a 106 lempiras tendría un impacto de cerca de 3 mil millones de lempiras al año en el presupuesto general del Estado. Yo pienso que los maestros merecen que se les den los alicientes necesarios para que puedan hacer bien su trabajo. Creo que todo esto tiene que estar enmarcado también en equilibrio presupuestario para evitar también que el país vaya a excederse en sus gastos. La ministra de Finanzas aclaró hoy a TN5 que en el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2019 no se contempla una partida para aumentar el salario de los docentes y que en todo caso sería el Congreso Nacional quien tendría la última palabra. Significa que los parlamentarios tendrán que ajustar el presupuesto para brindar el beneficio a los 60 mil docentes según la exsecretaria de Finanzas, Gabriela Núñez. Yo creo que de momento la iniciativa ciudadana que ha sido presentada y que se ha llenado la formalidad del caso debe ser considerada con seriedad, sobre todo ahora que empieza el Congreso Nacional a entrar en la etapa de dictaminar un presupuesto y ver los márgenes y los espacios. Actualmente un docente que ingresa al sistema educativo público debenga un salario de 9 mil 863 lempiras y desde hace nueve años el gobierno mantiene estáticos esos valores. Miren, síntesis, los profesores últimamente están sumamente empobrecidos, caos y pauperizados y yo creo que un docente mal pagado puede hacer que no tenga la misma motivación para llegar al aula de clases a impartir conocimiento. Al interior de la Cámara Legislativa al parecer existe un ambiente favorable para analizar la petición de los docentes que en los últimos años permanecieron en las aulas de clases tal como lo demanda la sociedad hondureña. Bueno, sí es justo porque en primer lugar hace nueve años que no les aumentan el salario a nuestros colegas maestros, en segundo lugar porque hay un estatuto del docente que no se ha respetado y en tercer lugar porque ellos creo que se han ganado este estímulo en vista de que están cumpliendo con los 210 de clase. Coinciden los sectores consultados que un maestro bien incentivado podría dejar mejores resultados en las aulas de clase porque asistiría... ¡Muchas gracias!